Pedro Gregorio Armendariz Hastings, nació en la Ciudad de México el 9 de mayo de 1912, siendo uno de los más grandes actores de la época de oro del cine mexicano. Además, participó por igual en varias películas de Hollywood y Europa, gracias a su imponente imagen, fuerte mirada, resia figura, así como de varios elementos que representaban en sus interpretaciones. Al mexicano bravio, orgulloso y galante, fue descubierto por el director de cine Miguel Zacarías, filmando su primera gran película a los 22 años de edad, donde desde entonces, su carrera fímica despegaría, siendo tiempo después el actor favorito de Emilio, el Indio Fernández, con quien realizaría sus mejores películas. Entre ellas, mi favorita, enamorada, al lado de la diva, María Félix. Sin embargo, no todo fueron las mieles de la gloria para el gran mexicano. Su vida daría un dramático giro en el año 1956, lo cual lo llevaría a tomar una lamentable decisión que lo cambiaría todo. Si es tu primera vez en este canal, te invitamos a suscribirte para que conozcas todas las historias desconocidas, y las no tan conocidas, sobre los ídolos del cine mexicano, con la calidad, veracidad y entretenimiento que nos distingue. Te invitamos a ver este video hasta el final, donde conoceremos las historias del gran, Pedro Armendariz, y el desenlace tras la filmación de una de sus últimas películas. La vida de Pedro Armendariz estuvo marcada por la tragedia desde su infancia. Fue hijo de un adinerado distribuidor de repuestos para ferrocarriles, pero justo en su niñez, Pedro perdería a sus dos padres, teniendo que mudarse a los Estados Unidos donde fue recibido por unos familiares. Es por ello que Pedro cursó sus estudios en el vecino país del norte, lo cual explica por qué Pedro dominaba la perfección el idioma inglés en la vida real. Esto le serviría durante su carrera fímica en los Estados Unidos. Durante su ascenso en el mundo del cine, estuvo a punto de contraer matrimonio con algunas actrices, pero sus intentos fracasaron, principalmente por la oposición de las madres de ellas, que indultaban al joven Pedro, hasta que en 1939, fue que siendo pareja de la actriz Carmelita Pardo, se escapa con ella en plena grabación de una cinta en Acapulco, y se casan en la Ciudad de México. La más grande hazaña del cine mexicano, iría de la mano con Pedro Armendariz, y este dato es de lo más remarcable y digno de tomar apunte, y es que en el año 1943, Dolores del Río, el Indio Fernández, el gran iluminador Gabriel Figueroa, y Pedro Armendariz, firman la película titulada, Flor Silvestre. Con ella, se da inicio en la opinión de varios, a la época de oro del cine mexicano, la cual duraría muchos años hasta llegar a su fin el 15 de abril de 1957 con la muerte de Pedro Infante, el actor más popular y querido de esta época. Corría entonces el año de 1956, Pedro Armendariz era sin duda una de las máximas glorias del cine mexicano. Así como entre Ismael Rodríguez, Pedro Infante y Blanquistela Pavón habían logrado como equipo sus más grandes éxitos en el cine, lo mismo sería con el equipo conformado por Emilio Fernández, Pedro Armendariz y María Félix, así como alternamente con Dolores del Río, rival histriónica de María Félix. La mancuerna entre Armendariz y el Indio Fernández había logrado varias cintas que hasta el día de hoy, son joyas de nuestro cine. Es por ello que para 1956, se le presenta a Pedro la oportunidad de filmar una cinta titulada, El Conquistador, película dirigida por Dick Powell y protagonizada por John Wayne. El destino estaba escrito lamentablemente a partir de este momento. Esta película fue un tremendo fracaso, tanto en lo comercial, como en el sentido fímico, siendo catalogada a la fecha como uno de los peores proyectos de la historia del cine, a pesar de haber contado entre su reparto con artistas de talla mundial. Pero el fracaso de esta película no es la razón por la cual hoy es famosa, sino por otra escandalosa razón que marcaría la vida de Pedro Armendariz para siempre. La película fue filmada en el desierto de Utah, donde el equipo de filmación vivieron semanas difíciles para trabajar allí, más que nada por las extremas condiciones del clima, por lo que se tuvieron que cancelar las filmaciones en este lugar y llevar 60 toneladas de tierra a un estudio para completar la película en mejores condiciones. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lo que presuntamente nadie sabía, es que en este desierto donde comenzaron a filmar, no muy lejos de ahí se encontraba un campo de pruebas del gobierno de los Estados Unidos en Nevada, donde se llevaron a cabo pruebas con armas nucleares durante varios años recientes, dejando en el ambiente una alta cantidad de radiación mortal que, con la constante exposición a ella por parte de los actores, técnicos y personal, causaría tiempo después un fatal desenlace. Sin embargo, contrario a lo que se dice, la verdad es que tanto el director, como todo el equipo de producción de la película, sabían plenamente que el lugar donde estaban filmando, había estado expuesto a dichas pruebas nucleares. Sin embargo, lo que sí es verdad es que en esa época se desconocían las posibles repercusiones que podían existir en el cuerpo humano al estar expuesto al polvo radioactivo, y la posibilidad de contraer cáncer. El efecto dominó comenzó entonces sobre todos los involucrados en esta pésima película. De las 220 personas involucradas en la cinta, más de 90 de ellos desarrollarían algún tipo de cáncer hasta 1981, donde hasta entonces, 46 personas ya habían perdido la vida, entre ellos, el director de la película que pocos años después del rodaje, perdió la batalla. Todos los actores contrajeron cáncer, y el célebre John Wayne, falleció en 1979 debido al cáncer de estómago que contrajo, a pesar de que su esposa, quien también había estado en dicha locación varias veces durante el rodaje, no contrajo la enfermedad, por lo que siempre atribuyó que la adicción al tabaco de su marido, fue lo que lo mataría. Lastimosamente, a principios de los años 60, a Pedro le confirman el diagnóstico, estaba invadido de cáncer también, lo cual fue una noticia impactante para él. Fue por ello que Pedro, años después y entre varias medidas, decide aceptar su último papel para la cinta titulada, desde Rusia con amor, la segunda película de la saga, James Bond, con el objeto de poder dejarle algo más de dinero a su familia por lo que pudiera pasarle. Pedro interpretó aquí a un espía turco, en una serie de escenas tan bien logradas, que es difícil darnos cuenta que en realidad, Pedro estaba sufriendo de espantosos dolores que gracias a su profesionalismo, lograba ocultar frente a la cámara. En algunas escenas, se puede apreciar que ya acogeaba del dolor, y de hecho, sus últimas escenas ya no las pudo filmar debido al insoportable dolor que pedecía, por lo que usaron a un doble para este fin. Y es que cuatro años antes de esta película, a Pedro Armendariz le dieron la estocada final. Sus médicos le confirmaron que su cáncer era incurable, y que se encontraba ya en la etapa terminal. Pedro comenzó a sufrir también de espantosos dolores en sus caderas, donde el cáncer comenzó a presentarse también allí. Emocionalmente debió haber sido lo más difícil para el actor de enfrentar en toda su vida. Apenas era un hombre de 51 años de edad. Aún tenía muchas cosas por vivir, por hacer tanto en el cine, como en su vida personal, pero una terrible enfermedad le había dado una sentencia final, un castigo que nadie merecía. El 18 de junio de 1963, Pedro Armendariz se encontraba internado en el Centro Médico de la Universidad de Los Ángeles, California, donde logró de alguna manera introducir una pistola de contrabando. Fue que entonces, aprovechando un momento de soledad, con ese gran valor y determinación, se disparó hacia el pecho. Los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. Para terminar este video con un mejor sabor de boca, contaremos una anécdota curiosa sucedida durante la filmación de nuestra cinta favorita de Pedro Armendariz. Enamorada Muchos recordarán la escena donde Pedro se encuentra en el atrio de una iglesia, donde tiene enfrente a María Félix, y después de que ella lastimara el orgullo del personaje de Pedro, es que él, motivado por las altas exigencias del indio Fernández como director, quien les exigía lo máximo a todos los actores. Cuando Pedro le lanzó la bofetada a María Félix, lo hizo con tanto ímpetu y realismo, que involuntariamente lastimó a María al grado de arrancarle incluso, uno de sus aretes. Se dice que Pedro estuvo tan apenado con ella, que esa misma noche y a forma de disculpa, le hizo llegar un ramo de flores a la hermosa María Bonita. ¿Cuál es tu película favorita de Pedro Armendariz? Déjanos saber tus comentarios y no olvides suscribirte a este canal y seguirnos también en nuestra página de Facebook. Comparte este video con tu familia.